El cambio de reglas de juego para el proceso orgánico que permitirá escoger una nueva ejecutiva del PSOE en la ciudad ha caído como una bomba en la militancia del partido en Ourense, donde se palpa una tensión que no deja de crecer tras salir a la luz en la región, documentación interna que acredita un baile en las fechas de solicitud de alta de un centenar de militantes. Y una vez corregidas las anomalías, un cambio en la fecha de cierre del censo que se utilizará para la votación en la Asamblea, que pasa del 17 de diciembre al 1 de febrero. Permitiendo participar a esos afiliados en el alero que se dieron de alta en enero. A mosar o meu disgusto, porque o meu malestar por unha situación realmente desagradable, como é a que aconteceu, algo que aconteceu cando eu xa me presentara como candidato a Secretaría Local do PSDG a PSOE na cidade de Ourense. Coido que, bueno, o que cabe esperar é que se aclare pronto esta situación, porque entendo que non é unha situación que afecta só a min como candidato, sino tamén a propia militancia. Querido decir, había unhas condicións e había unhas reglas de xogo, parece ser que estas mudan, entón, bueno, coido que tamén a militancia ten dereito a saber cales son as condicións e as reglas de xogo. Bueno, lo cual, lo cual, lo cual haces ser un sehr positivo en los posibilidades que koreas, del caso de 100% o por una puede rara, así que era una no. No, no te invited. No, no. No, no. 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 No.